La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tus golpes, tus heridas dieron forma a tu única verdad. A esa fe renunciarás. Su violencia es perversa. Niega tu mano, tu boca, toda tu existencia. Piel tachada, confusión, parpadeo del terror son sus marcas de agresión. El ataque es subterráneo. Violento, callado, viola una y otra vez tus derechos humanos. No solo amenaza, puede anularte su mirada. No solo desangran, pueden fusilarte sus palabras. La violencia de su fría indiferencia hizo que tú misma no te vieras. El abusador manipula, controla, domina. Así no estás viva. Castiga, paraliza, humilla, utiliza, engaña, maltrata. Te reduce a nada. Detrás del acto violento, el mensaje es dañarte. Quiero desmembrarte. Sacrificarte quiero. No te quiero. La violencia es un espiral sin vuelta atrás. Su mejor cómplice es tu silencio. El agresor no te merece. Solo a ti te perteneces. Suelta ese peso. Que no permanezca en secreto su secreto. Él promete no hacerlo más. Pero si te tiene, te agrede. Si proteges su crimen y su vicio, haces tuyo su castigo. Aférrate a tu esencia. Tú vales. Al violador no se la regales. No eres su presa, ni su muñeca. Despierta a tu conciencia. No lamentes una vida mutilada. Denuncia. Ni basta. El abusador no cambiará. Pudo haber sido tu principio. No permitas que sea tu final. Que no sea más una mordaza tu silencio. Eres valiente. Alza tu voz. Clara. Fuerte. No. No. No.